En los sistemas electorales existe el voto voluntario, el voto obligatorio y los regímenes mixtos. El voluntario, el voto que solamente se ejerce como un derecho y no acarrea ningún tipo de consecuencia para los ciudadanos que no lo ejercen, siendo el voto obligatorio no solamente un derecho, sino una obligación, razón por la cual toda persona que no ejerza el voto puede ser pasible de una sanción o de algún tipo de penalidad si no justifica la razón por la cual no votó. Los votos mixtos son aquellos que son obligatorios para la mayoría de los ciudadanos y voluntarios para un segmento más reducido como son los ancianos, por ejemplo. En nuestro país existe el voto voluntario, pues nadie puede ser coaccionado ni obligado a votar conforme lo que establece el artículo 208 de la Constitución de la República. Sin embargo, el senador por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, fijó su posición en el Senado de la República inclinándose por el establecimiento en el país del voto obligatorio, pues se entiende que con este tipo de voto se disminuye el costo de la política y el clientelismo y se coadyuva con una mayor calidad de la democracia y se disminuye la abstención. Por estos motivos, nosotros vemos con simpatía que se establezca en el país el voto obligatorio y que en una futura reforma constitucional este sea instituido de una manera formal y expresa.